Ahora te tengo que preguntar por el tema Alfonso Davies. Alfonso Davies que no sabemos porque hay parte de gente que dice, no, el Madrid está intentando desviar la atención pero está hecho. Otra gente dice, no, se está complicando. ¿Cómo está el tema Alfonso Davies, Tomás? Para mí me parece que el Madrid está haciendo muy bien desviar la atención, tanto con Lenny Lloro, acuérdate, como que acabamos de emocionarle, que el Lille pide 60 millones y el Madrid le da 40 más 5 como mucho. En el caso todavía de Davies, que es el Bayern, es un jugador más hecho y uno de los mejores del mundo, pues el Bayern pide 70 porque para siempre, contra la virtud de pedir está la virtud de no pagar. Y el Madrid dice, le queda un año y te pago el Madrid está dispuesto a pagar 45 más 5 bonus 50, incluso los 50 de golpe, pero de ahí no paso. Solo porque el jugador no sufre otro año más con este que le están mandando en el banquillo cuando es un jugador como la culpa de un pino. Dice, solo por eso, el Madrid de 50 no va a pasar. Y esto es como siempre los alemanes si empieza a llegar agosto y el jugador no renueva, claro, el jugador dice si te quedas, aunque te quedas un año vienes al Madrid y si el jugador aguanta claro que viene. Como Mbappé está aguantando y como aguantó Álava, como aguantó Rüdiger y como Moritz y Bale también les pasa lo mismo en su momento que tuvieron que hacer huelga para que les vendiera el Tottenham. Le vi haciendo huelga ya hasta que y pagando multas hasta que por fin les han pasado. En el caso este no van a llegar a eso pero si él se niega a remonar con el Bayern el Bayern es tonto, sabe que el Madrid dice oye, si el Bayern es deliste, le pido a los 50 y se envuelve, venga ya, va. Y se acabó, y directo, ¿no? Y se hagas 50, oye, que no está mal, ¿eh? 50 no está mal, pa' un joder que te cae un año. Y ya está. Yo creo que está el Madrid debiendo la atención que si viene Miguel Gutiérrez que si sube Rafa Marín, ya sabes. O sea, que Miguel Gutiérrez en un principio no viene al Madrid. Puede venir, sabes que puede venir porque el Madrid lo recupera por 8 millones y medio. y viene, puede venir. Ahora también el Madrid dice si viene el Davis o dejamos que el Gerona lo venda y nos dan la mitad. Están en esa diatriba. Puede venir o, claro, sería un jugador más porque sabes que si viene se tiene que quedar no lo pueden ceder ni traspasar porque viene ya de una operación y entonces no puede ser no puede ser un objeto de canje por la ley de la FIFA. Dice, se tiene que dar al menos un año. Pero puede venir yo creo que el Madrid al final lo que va a aceptar es si viene Davis y lo consiguen es que lo vende al Gerona y el Madrid lo toca a la mitad. Si lo venden por un buen principio pues el Madrid toca a un 22. Ahora, también lo pueden recuperar y quedárselo y dentro de un año, ¿sabes, no? Venderlo o quedárselo porque dentro de un año ahora sabes lo que hacen con Mendy. Si no renueva dentro de un año Mendy no está. Claro. Ya, sí, sí. Es que luego hay mucha cosa que ver porque claro, si se va a Mendy entonces sí que necesitas a Davis pero este año estarían los dos. ¿Podrían coincidir los dos? Claro, sí, sí. Claro que pueden coincidir los dos. Claro, claro, claro. No, el asunto es que también está Fran García. Si traes a Miguel Gutiérrez son cuatro. Bueno, no pasa ni nada. Dice, a Miguel Gutiérrez mejor que lo traspases. O sea, que lo traspasen que el Gerona lo traspase y sabes que el Madrid lo toca a la mitad. Pero por eso están jugando no y que viene y tal. Yo creo que si vienen que quieren tener a Davis entonces a lo mejor hay que ceder a Fran García o no. Ya lo veremos. O sea, que alguno desde luego puede haber daños colaterales por así decirlo. Sí, claro. Si viene Davis y está Mendy y dice, oye, a Fran García no puedes ceder un año o haces un traspaso con la opción de recompra digo, por no quedarse con los tres que se pueden quedar con los tres perfectamente. Pero claro, ya los tres me parece demasiado y menos que te haya cuatro. Yo llevo a estar jugando a la marea de la perilla con el Miguel Gutiérrez para que el Bayern vea ¿sabes no? Para que el Madrid ya sabes, no quiere demostrar como demasiado interés. Sí, un poco para aplacar para bajar un poco el sufle para que no estén cuchicheando el tema todo el rato. Claro, y además hay una cosa que te acuerdas que esa táctica la utilizó el Madrid muy bien hecho el Madrid siempre con respeto ha visto y para no crear tensiones cuando se enfrentó al Bayern. Cuidado. Ya, ya, por ahí va el tema. Claro, y además encima salió se lesionó un jugador de Bayern mejor para el Bayern metió un golazo nos trajo en jaque nos trajo en jaque todo el partido Davis así que para no ficharlo después del partido que hizo en el Bernabéu madre mía. No, no, desde luego además que fue una una tarjeta de visita espectacular. Bueno, y ya que te he preguntado por Davis te pregunto por Lenilloro ¿cómo está el tema? El Lille no se baja de la burra ¿es verdad que se ha metido el PSG? ¿es verdad que hay un acuerdo? ¿cómo está la situación? No, el PSG siempre estaba metido mucho antes cuando el Madrid no salió interesado tenía por Lenilloro el PSG le hacía una oferta al Lille pues le pagaba 50-60 lo que fuera y al jugador también había hablado ya con el jugador estamos hablando de septiembre-octubre cuando llega al Madrid en diciembre dice el jugador oh, oh, oh paro, 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 paro oye y entonces ya tiene sabes que tenía a Jorge Méndez tiene a Jorge Méndez de representante dice que ahí la llama a Jorge Méndez quiere vender solo al Madrid aunque a lo mejor paga menos al Lille tampoco que va a ser mucha diferencia el PSG no va a ser tonto de pagar aunque tenga todo el dinero en el mundo porque es el emir el catar y es el estado de Catar el que paga no va a pagar 70 millones por Lenilloro con 18 años dice pueden pagar 55 el Madrid está dispuesto a pagar 40 incluso 40 más 5 bonos o 35 más 10 en bonos que sabes por ejemplo ya, ya, ya pero vamos a ver el jugador es lo mismo que el Davies y el jugador dice yo me voy al Madrid el año que viene quedo libre si tú te pones ya más, Jorge Méndez para eso te aconseja bien y este chaval es francés como Camavinga ya sabemos lo que hacen no tienen soporta muy bien la presión y dice o me vendéis al Madrid o me voy gratis y se lo dices así de claro y Jorge Méndez dice Jorge Méndez además quiere que venga al Madrid pero pocos jugadores quieren no es tonto ya, claro los franceses de aquí han triunfado hay un ambiente muy bueno los franceses encajan muy bien y él sabe que va a rendir y fíjate que vamos a decir la leyenda del Madrid que vengo al Madrid que ha ganado 14 o 15 Copas de Europa cuando venga y el PSG que no ha ganado nada más que el torneo de París y dice claro vengo al Madrid y encima es que puedo vivir fíjate con Mbappé con Camavinga con Chomeny una época de oro y encima con los defensas centrales que se están haciendo mayores con Rudiger, Nacho, Alaba todo eso claro por eso viene él y claro si este chaval se va a hacer muy rápido y le digo que pagarán la novatada como todos pero que es muy válido y si la presión no le puede creo que los franceses de aquí a nadie le puede la presión va a ser un gran jugador del futuro y dice cuando se va a ir a Madrid Jorge Méndez quiere además llegar a un acuerdo con el Madrid pues tú sabes que Jorge Méndez quiere volver volver a llegar a acuerdos con el Madrid que hace años que no llega a acuerdos ¿sabes? sí que le interesa también estar en la nómina de Florentino por así decirlo en la lista por lo menos claro claro quiere, quiere claro porque quiere volver y dice ya pasa Jorge Méndez no va no es pesetero la gente tiene que lo entienda no es pesetero él busca él tiene la vida solucionada y a los jugadores le da igual ganar un millón de más que de menos con un futbolista tiene 80-85 jugadores que me lo dice a mí siempre tengo 80-85 jugadores selectos y sé y busco lo mejor no es cuestión de dinero y además también trabajo con fondos de inversión trabajo al IMLEO en la ayuda en la operación con el Valencia ya está en fondos de inversión también no solo el jugador y dice yo busco lo mejor para el futbolista él siempre dijo Cristiano quédate en el Madrid quédate en el Madrid fíjate la cara que has hecho eres el más ejemplo con lo de la historia del Madrid quédate en el Madrid anda que no podía haber hecho Jorge Méndez operaciones con Cristiano ya ves lo hubiera pasado por la Europa el niño le dice al Madrid al Madrid fijo porque vas a ser leyenda allí vas a estar ahí 10 o 12 años yo soy tu representante y voy a cobrar cada año de ti es lo mejor para tu carrera y Jorge Méndez le dice que al Madrid el chaval quiere venir al Madrid no hay que decírselo Jorge Méndez dice al Madrid al Madrid y ya sabes muy bien y nos mantenemos firmes y el o el Lille además el Lille no tiene primero que no es un jugador que esté todavía cotizado a nivel mundial porque no ha demostrado todavía nada importante a nivel mundial y dice y es el Lille que no es el Bayern claro dice me dan 45 o los cojo o se me va gratis claro efectivamente hombre bueno la verdad es que he visto así ojalá ojalá que yo que efectivamente al final el jugador termine jugando en el Real Madrid que es donde quiere no tendría ningún sentido que al final el Lille impusiera su criterio y se fuera al PSG en cerrarse allí 4 o 5 años yo creo que sería estúpido pero hay una cosa si se va al PSG es porque el jugador quiere si tienes a tiempo en el mango si el jugador no quiere tú sabes eso te iba a decir a eso voy que es el que va a decidir yo o me voy gratis o al Madrid y Jorge Mendoza le va a decir no se va al Madrid y es que o negocias con el Madrid o no hay tu tía que hicieron lo hemos dicho lo que hicieron Modric y Álava y Bale y dice al Madrid o nada más y donde terminaron en el Madrid pues es que los contratos de los jugadores aquí sabes que hay cláusulas bueno cláusulas fíjate de mil millones que nadie paga pero dice pero los jugadores dicen no no encima 5 años y durante 3 años está la expresa del club pues sí sí pero a partir del tercer año ya la santena tienes tú no renuevo y o me traspasas en el cuarto o en el tercero a donde yo quiero o en el quinto me voy gratis cuidado ya sí sí o sea que él más o menos ya sabe por dónde se mueve pues ya te tengo que preguntar ni más ni menos que por lo interesante ¿cuándo vamos a presentar a Kylian Mbappé? Tomás que él también está ya con ganas de decirlo parece que quedan apenas 7 días parece que el PSG no va a poner ningún problema para la presentación ¿cómo está la situación? ¿cómo se está gestionando en el Madrid? en el Madrid con el PSG no habla eso te lo digo yo no me creo nada o sea te digo porque cuidado que el PSG te la puede liar que le diga al jugador fíjate cómo han terminado de mal cuando se ha ido el jugador del equipo que ya ni la despedida se hizo mal no creo que el PSG le diga Kylian lo que tú quieras preséntate el Bernabéu el día es un ejemplo el 7 lo mismo se presenta y le mete una demanda al Madrid y al jugador por presentarse 20 días antes del final del contrato cuidado ¿tú crees que eso puede pasar? hombre claro es que claro que sí yo el Madrid te lo digo que el Madrid lo presenta en julio el Madrid con el PSG no habla ni para Medina para comprarse se le cae al PSG un billete de 10 dólares al suelo y le dice al que le dice que se te ha caído no ya porque le importe un pito de los 10 dólares vamos que al que le dice se le caen 7 millones de dólares y el Madrid no le dice nada ya 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 o sea no quieren saber nada nada dice no y además yo no me fiaría no es yo el Madrid cumplir los plazos en julio y sabes lo que dice el Madrid lo máximo que lo puedo hacer que es lo que hizo con Beckham que te acuerdas que lo comentamos la semana pasada que tiene exclusiva y lo aplicamos en el debate en exclusiva dice el Madrid lo que puede hacer es como dice con Beckham el día 8 de julio ya para terminar la Champions antes de la Eurocopa antes de que se vaya con Francia o a punto de irse con Francia el 7 o 8 de julio dice el Real Madrid ha fichado aquí en el MAP con fecha 1 de julio de 2024 será jugador nuestro dentro de 23 días le deseamos una gran Eurocopa ya está y hemos hecho este anuncio cuando ya ha acabado la temporada de clubes y no afecta y no tiene ninguna afectación de ningún sentido ya está y ahora lo presentaremos en julio cuando podamos claro pero no creo que lo presenten en junio o sea que tú tú eres de la opinión que el Madrid va a ser más prudente que lo que estamos pensando claro porque con quién habla el Madrid para esto el Madrid con el PSG no habla o sea qué va a hacer pero tú no crees que a lo mejor Mbappé le está diciendo al Madrid oye que tengo luz verde de esta gente sí pero la luz verde la tiene que confirmar el Madrid con el PSG por escrito José Ángel Sánchez ya le mandó un correo cuádate cuando la oferta hace dos años cuádate 160 millones pagamos con el Mbappé dijeron no 10 minutos después 31 de agosto os damos 180 millones el PSG ni contestó para que eso tenga rigor tiene que ser un correo una carta o lo que quieras como lo quieras llamar o una videoconferencia entre José Ángel Sánchez y alguien importante del PSG no digo que sea que gracias que sea y que esté grabado de que conste en español y en francés de que el PSG da permiso para que el Madrid presente si no está eso por escrito no hay nada que hacer no hay nada que hacer hostia o sea fíjate pues hombre es verdad que el Madrid yo creo que en este sentido suele guardarse bien las espaldas hombre claro imagino que me hace el error y dice que esto no es que esto es una que más entre comillas que más nos da presentar que a él le interesa ir a la Eurocopa ya como jugador del Madrid bueno que cada roda de prensa le van a preguntar sí vale si no lo hubieran anunciado ya pero bueno todo el mundo lo sabe el Madrid dice a lo mejor lo máximo que hacemos es anunciar los días 7 con lo cual ya está anunciado y le van a preguntar todos los días tú sabes cómo es eso es que a MAP en cada partido de Francia le van a preguntar siempre y cuando se va a presentar usted vamos yo qué sé dice tiene que decir no hablo más del Real Madrid soy jugador del Madrid y ya ahora me dedico a Francia y eso lo tiene que decir el primer día y cuando le preguntan la siguiente pregunta tú sabes cómo son los periodistas es lógico va un periodista de Tahití y quiere hacer su pregunta en francés en su radio de su país que se vea que le pregunta y que MAP le contesta y le va a preguntar y cuando se empezó a hacer el Real Madrid hasta que diga MAP no contesto no contesto más siguiente pregunta porque la van a preguntar todos porque todo el mundo sabe cómo en el radio le van a querer hacer la pregunta para en su programa en España en todos los países hemos preguntado a MAP porque sabes que es lo que vende claro y él tenía que cortar por 6 no hablo más del Real Madrid siguiente pregunta y entonces es la única manera de cortarlo porque tú sabes que aunque lo anuncie los 29 días que esté con Francia o 27 o 25 según se casifica en las semifinales o cuartos o en las semifinales le van a estar preguntando con el Madrid siempre siempre porque hay periodistas de todos los países que le van a preguntar sobre eso no les importa un pito el Francia no sé qué sobre todo extranjeros que no son europeos ¿sabes? no, no, totalmente de acuerdo ya lo que pasa es que bueno al final dices tú joder fíjate que son al final porque habían comentado por ahí dices que al PSG ya no le interesa remover esta batalla lo que más le interesa es la normalidad pero claro también es verdad que luego te queda la otra parte de decir espérate porque a lo mejor estos nos la pegan por la espalda como dices tú y nos meten una demanda claro es que tú no puedes presentar tú no puedes presentar bueno el Madrid ahora mismo no puedes presentar a Davis que es jugador del Bayern es lo mismo aunque no acabe el contrato es lo mismo tú estás presentando a un jugador cuando todavía tiene contrato te recuerdo el tema del motociclismo la última carrera siempre es en Valencia Marquez estaba en Honda toda su vida y pasa a Ducati pero tú eres corredor de Honda hasta el 31 de diciembre te dejan coger a Ducati o sea al enemigo le dejas que se vaya para que prueba la máquina la otra moto y le vaya mejor el año que viene pues muchas veces no se permite lógicamente oye las pruebas hasta febrero nada claro porque no le encima le voy a dar se me va de mi equipo de Honda y encima le dejo que pruebe la Ducati ya para que el año que viene no gane claro es lo mismo es lo mismo sí que el Madrid yo creo que en cualquier caso lo que no va a hacer es anticiparse ni precipitarse y si tiene que ir a la Eurocopa todavía sin presentar pero el anuncio no iría por otro lado el anuncio o la comunicación oficial o cae en el mismo sentido no están pensando si anuncias el 1 de julio a las 11 de mañana sabes el 1 de julio que además si está Francia clasificada sería cuando el día que Francia juega octavo de final de la Eurocopa ese día juega Francia jugaría octavo de final y anunciarlo a 11 de mañana y entonces ya fíjate habrá grabaciones hablando con él que estará grabado antes y con su madre y goles y pues a lo mejor no sacan goles del PSG y sacan goles de solo de Francia o bueno pueden sacar goles del PSG en la Champions porque juega en Madrid o sea el Madrid ahí no se va a mojar en nada lo máximo que puede es anunciarlo de que fichamos a MAP con fecha 1 de julio y anunciamos y ya está el día 8 es lo máximo que puedes hacer que se hizo con Beckham ahora Cuyeto también con eso cuidado que el jugador no es tuyo que es que tú no puedes hacer el jugador no es tuyo puedes anunciar esto pero eso de presentar ¿cómo voy a presentar yo a un periodista que está todavía en otra emisora? no lo puedo presentar claro es que ya, ya, ya claro es que eso no cuadra no, no no, no no, es que no puede ser la gente dice que no, no que perdóname que es que hasta el 30 de junio le está pagando el PSG claro y tú no además eso te denuncian a la FIFA te meten en un vamos te metes en un pleito como te sacan un pleito tienes un pleito complicado y lo que menos le interesa a Madrid son pleitos ahora y menos con la FIFA claro además con la ya no FIFA y OFA sino es que es que cometes un error de principiante que el Madrid tiene una historia y dice el Madrid no puede cometer sus errores nunca lo ha hecho claro cuando presentaron a a Beckham que también fue el 7-8 de julio y que dijeron hemos fichado a Beckham con fecha 1 de julio lo anunciamos a todos y porque habrían hablado con Ferguson y con el Manchester United y no había problema claro y el Madrid se había pagado no venía gratis ¿me entiendes? claro o sea que estaba todo sí estaba todo mucho más cerrado bueno pues nada Tomás vamos a continuar ahí en la semana en contacto lógicamente te veremos por aquí también durante la semana y para que nos digas si hay novedades con respecto a este tema que es el que más nos interesa hasta entonces de momento pues nada un saludito y que vaya bien la tarde muy bien pues que vaya bien la tarde y MAP va a ver al Madrid ganar a lo mejor la decimocuinta o no y ya su madre cuando ganó la decimocuarta acuerda que dijo ¿para qué va a ir mi hijo al Madrid si ganan sin mi hijo gana la decimocuarta? y reconoce que fue un error y dice perdóname todos los jugadores que han ganado Champions cuando ganan con el Madrid es cuando su carrera es todavía mayor se lanza efectivamente como le pasó a Álava que ganó una por el Bayern y ganó otra con el Madrid y la repercusión que tiene por ganar con el Madrid es única es un día su hijo a lo mejor tenía ya hoy dos Champions a lo mejor fíjate es que vaya error que cometieron pero bueno es lo que hay Tomás oye un abrazote y nos vemos un abrazo muy grande un abrazo muy grande chao chao bueno pues ahí lo tenéis a Tomás González Martín que lógicamente nos ha traído esa otra perspectiva de que el Real Madrid lógicamente no puede cometer un error no puede cometer un fallo que sería evidentemente de niño pequeño ¿no? el hecho de anticiparnos al fichaje hacerlo antes de fecha que lógicamente podría acarrearnos unas consecuencias hombre no digo nunca antes vistas pero desde luego sería un palo ¿vale? un palo y gordo en ese sentido así que bueno pues nada habrá que esperar un poco más para ver si efectivamente la cosa tira por los derroteros que queremos o que creemos que van a ocurrir y poco a poco pues nada os tendremos informados ya sabéis que esta semana es de preparación total para la Champions y a ver qué pasa así que nada yo desde aquí me despido un saludo gracias ya sabéis suscribíos a los canales a YouTube a CEOs Miembros por supuesto para ayudarnos a seguir adelante con esta labor de periodismo independiente por supuesto darle like y nos vemos chao chao chau